Hoy el resurgir del coloradismo, hoy se deja de lado los movimientos, hoy salió victorioso nuestra querida Asociación Política Partido Colorado, porque después de ese golpe, de ese dolor del 20 de abril, con ese mensaje de unidad hemos llevado, que fue el vehículo que nos llevó a la victoria el 7 de noviembre, en la primera contienda, en el primer desafío que tuvo el Partido Colorado, demostró al partido estar de pie, estar fuerte, estar con esperanza, y hoy, con este paso más en el proceso de reconstrucción, podemos decir que el Partido Colorado está de regreso, y está de regreso para iniciar la marcha triunfal del coloradismo nuevamente al poder en el Palacio de los López, con un auténtico Colorado como presidente de todos los paraguayos. Decirles, queridos correligionarios, que le agradezco a todos ustedes, a todos ustedes y a toda la gran familia colorada, a los correligionarios que participaron en los otros movimientos en estas internas, porque gracias a la presencia de ellos y de nosotros, se formalizó la democracia interna en el Partido Colorado, y se ha legitimado este proceso de reconstrucción del coloradismo, con unas elecciones más transparentes, que ha logrado consolidar este proceso. Por eso hoy es el resurgir del coloradismo, y con mucha fe en Dios y en ustedes, una vez proclamada la lista 1 en los próximos días, a través del Tribunal Electoral del Partido, determinando ya la estructura que va a llevar adelante esta cruzada del coloradismo, decirles que vamos a reconquistar el poder en el 2013, para buscar un mejor porvenir a todos los paraguayos, desde la visión del Partido Colorado. Agradecerles a todos, porque hoy se dijo de todo, se dijo que hoy iba a haber violencia, y gracias a Dios en cada una de las seccionales se demostró la madurez, la tolerancia, se demostró ese sentido de compromiso y de pertenencia con nuestro partido, y no solamente acá, en las seccionales de Buenos Aires, en la seccional de Nueva York, seccional que se creó en este proceso de reconstrucción, y podemos decir, hoy, acá estamos los colorados. Acá estamos los colorados, firmes, con mucha humildad. Pero decirles que el Partido Colorado es el partido de la paraguayidad, es el partido del sentimiento del pueblo paraguayo, y no se puede hablar en democracia sin la presencia protagónica del Partido Colorado. Por eso, por eso, ganó el coloradismo, pero también ganó el Paraguay hoy, apreciados correligionarios. Porque a través de este partido de oposición, legitimado, que sigue siendo la primera fuerza política más importante del Paraguay, vamos a iniciar esta reconquista del poder, en agosto del 2013, con Horacio de Presidente de todos los paraguayos de la colorada. Decirles, queridos correligionarios, que vamos a buscarle a todos los colorados. Respeto en el disenso, necesitamos de todos. Les vamos a garantizar la participación, porque eso hemos construido en esta primera etapa de fortalecimiento de nuestro partido. Cuando llegamos a nuestro partido, encontramos un partido desmoralizado, un partido quebrado. Y gracias a ustedes y a esos miles de colorados, le pusimos de pie el 7 de noviembre. Y hoy le hemos fortalecido y ratificado de seguir siendo el partido de mayor trascendencia, el partido que va a marcar el protagonismo histórico en el escenario político en la República del Paraguay. En ausencia de mi papá, que hoy es nuevamente presidente de la seccional... ...de la seccional 12, todavía no la he visto, pero también a mi mamá desde acá, a mamá y a papá desde acá, le agradezco muchísimo, le agradezco a mis dos hermanos, a Arnaldo y Gustavo, y a todos ustedes, queridos correligionarios. Le agradezco a todos ustedes porque sinceramente con mucha convicción de lo que estábamos haciendo, con muchos obstáculos tal vez como hace a la política, pero cuando uno cree y tiene fe, logra el objetivo. Y eso hicimos nosotros. Con mucha tolerancia y así vamos a seguir conduciendo a nuestro querido y grande Partido Colorado. Con las puertas abiertas, vamos a demostrar que el partido entendió el mensaje del 20 de abril. Un partido moderno, un partido incluyente, un partido donde la juventud va a ser protagonista de esta parte de la historia del coloradismo. Un partido donde el coraje de las mujeres va a ser reivindicado con el rol protagónico de las mujeres. Y la experiencia de la gente mayor le va a dar el elemento, la herramienta que nos va a permitir presentar a la gran familia colorada unida con un mensaje de unidad, con fe en Dios, y desde ahí retornar al poder, demostrando que el partido tiene capacidad de abrir sus puertas a gente que piensa distinto a uno, a gente que tiene otras ideologías políticas, porque si creemos en la democracia, entendemos que los pilares de la democracia son los partidos políticos. Y nosotros, como colorados demócratas que somos, creemos en las instituciones, en los partidos, en las organizaciones sociales, pero queremos conducir el Paraguay desde la visión del Partido Colorado. Con una política de Estado que incluya la salud, la educación y un empleo digno para todos los paraguayos. Ese es el desafío, ese es el desafío que tenemos los colorados. Y entre todos vamos a construir ese coloradismo incluyente. Por eso, en contados días apreciados por el diccionario, una vez proclamada los resultados de estas elecciones internas del partido, vamos a hacer una gran fiesta republicana en nuestro local partidario, vamos a abrir el portón del partido para todos los correlacionarios. Sin distinción, terminaron los movimientos. Acá nace y se fortalece el grande y querido Partido Colorado. A los correlacionarios del interior, a todos los que han hecho un gran esfuerzo por participar hoy y demostrar de esa forma su compromiso con el coloradismo. A todos y cada uno de ustedes muchas gracias y viva el partido Colorado. ¡Viva la lista uno! Gracias. Fue el discurso de la presidenta de la Junta de Gobierno del partido Colorado, Lilian Samaniego.